La película cuenta la historia del adolescente Billy Batson, que se convierte en el superhéroe adulto Sazam tras pronunciar la palabra mágica, Sazam. Años después de derrotar al Dr. Sibana, las hijas de Atlas, Gesperus y Calypso, encuentran una varita rota del Wizarding Council expuesta como artefacto histórico en un museo griego. La roban, Calypso utiliza el control mental contra los transeúntes y los guardias para luchar entre ellos y Gesperus utiliza sus poderes para convertir a todos en piedra y escapar. En Filadelfia, Billy, Sazam Form, pide consejo a un médico local. Cree que no puede hacer nada por la ciudad, ya que él y sus amigos superhéroes tienen fama de empeorar a veces las cosas en lugar de mejorarlas. Además, duda de que merezca la pena intentarlo. El doctor es pediatra, no psicoterapeuta, pero hace todo lo posible por dar algunos consejos a Sazam antes de marcharse. En casa de los Vázquez, los hermanos adoptivos de Billy se dedican cada vez más a sus propias aficiones. Freddy escucha en secreto la radio de la policía y le dice a Billy que hay problemas en el puente Benjamin Franklin, pero le sugiere que no se lo cuente a nadie. Billy presiona Sazam Millie e insiste en que los hermanos deben actuar juntos. Poniéndose sus uniformes de superhéroes, llegan al puente y lo encuentran derrumbándose. Sin embargo, no consiguen evitar que el puente se derrumbe por completo. Los funcionarios de la ciudad se refieren a la notoriedad de los héroes como el fiasco de Filadelfia. Espera y Calipso regresan al reino de los dioses, donde atrapan al mago que dio a Billy Bats en el poder de Sazam. El mago se sorprende cuando ve su varita rota. Esto se debe a que se suponía que la varita protegía la barrera entre el mundo y la tierra. Espera acusa al mago de robar el poder de los dioses para sí mismo utilizando la varita, y ella y Calipso le obligan a arreglar la varita, invocando el nombre de su maestro. La familia Sazami regresa a la Roca de la Eternidad, convertida en refugio de superhéroes, y Billy convoca una reunión para discutir los acontecimientos del día. Uno a uno, los hermanos se marchan por motivos personales, dejando solo a María, que ha abandonado la universidad para dedicarse a sus hazañas. A Billy le preocupa que los hermanos no sean capaces de llevarse bien, pero María sabe que él tiene problemas. Está a punto de cumplir 18 años y dejar a su familia de acogida, pero... En el fondo teme que Víctor, Rose y los demás le abandonen como le abandonaron sus propios padres. Rose le dice que está demasiado apegado a su familia y que solo conseguirá asustar a sus padres. En el colegio, Freddy sufre el acoso constante de los hermanos Braheer. Conoce a una chica nueva, Anne, e intenta protegerla de las insinuaciones de los hermanos Braheer. Sin embargo, Anne queda impresionada por el valor de Freddy y se da cuenta de que es la misma Sazam que el niño visitó en la escuela hace algunos años. En el mundo de los dioses, el mago envía a Billy un mensaje con un trozo de su varita mágica que Billy recibe mientras duerme. El mago está enfadado porque Billy desperdició su poder rompiendo su varita y le advierte de que las hijas de Atlas van tras Billy y sus hermanos. Billy se despierta en mitad de la noche y ve que Freddy ha desaparecido. Freddy decide pasar la noche como su super alter ego, el Capitán Everpower, y robar un coche armado. Al día siguiente, Anne se encuentra con él en el colegio y almuerzan juntos. Se llevan bien porque tienen un hermano asustadizo, pero... Entonces son interrumpidos por Billy y exigen hablar con Freddy. Este le cuenta la advertencia del mago y le hace prometer que acudirá a la reunión familiar en la roca después del colegio. En el estudio, María, Peter, Eugene y Darla acuden a la llamada de Billy, pero Freddy no aparece. Le cuenta su sueño y le da información sobre las hijas de Atenea. Eugene les muestra el informe sobre el caos en el museo. Se sorprenden al ver al personal allí y Billy confiesa que solo dejó los objetos expuestos en el recinto ferial abandonado después de utilizarlos para hacerlos más fuertes. No conocen a las hermanas y Peter les enseña la biblioteca secreta de la Roca de la Eternidad y una pluma mágica intelectual llamada Esteve. El bolígrafo lo sabe todo y le preguntan por las hijas de Atlas. Mientras tanto, Ana lleva a Freddy al tejado del colegio para jugar con él. Ana lleva a Freddy a la azotea del colegio, donde Freddy quiere que conozca a su amigo el Capitán Everpower. Justo cuando está a punto de ir a llamarle, el Capitán Everpower aparece delante de Anne. En el despacho, Esteve muestra a Sazam toda la información que necesita, incluidas las habilidades de las hermanas. De repente se dan cuenta de que Atlas no tenía dos, sino tres hijas. Esperoi, Calypso y Anzia. Billy se da cuenta de que la nueva amiga de Freddy es en realidad una de las tres hermanas. Ana habla con Freddy barra diagonal Capitán Everpower, que parece preocupado por donde está Freddy y no quiere que se involucre. De repente, Espera y Calypso aparecen y atacan a los superhéroes. Cuando Freddy intenta defenderse, Espera le golpea con su varita, despojándole de sus poderes y convirtiéndole de nuevo en un adolescente. Anzia se sorprende al descubrir que Freddy ya no puede transformarse. Billy acude en su ayuda, pero Anzia utiliza sus poderes para cambiar la realidad e impedir que se acerque más. Cuando los demás llegan al lugar, Espera amenaza a Freddy cuando intentan detenerla. Les hace volar por los aires y vuela sobre él. Pero Billy, incapaz de soportarlo, se lanza en su persecución. Antes de que pueda alcanzarla, Espera crea un inexplicable campo de fuerza sobre la ciudad y arrastra a Zazam y al resto de los hermanos al interior, y las hermanas desaparecen junto con Freddy. Freddy despierta en la prisión del reino de los dioses con el mago. El mago está molesto por las constantes preguntas de Freddy y dice que no debería haber dado poderes a los niños. Freddy está de acuerdo con él en que no fue la decisión más sabia. En la Roca de la Eternidad, la familia Zazami intenta decidir qué hacer. Negocian con sus hijas y deciden darle el poder a Freddy, pero en realidad el plan era capturar a una de las hermanas y usar su poder. Así que ordena a Esteve que envíe una carta. Llevan a las hijas ante Freddy y el mago, que pregunta a Freddy por los otros héroes. Cuando le preguntan a Freddy por los otros héroes, éste les pregunta si todos son los mismos niños y les pide sus nombres. Freddy se niega a cooperar y Calypso intenta forzarle a hacerlo usando control mental. Él se resiste, pero finalmente dice el nombre, Billy Batson. Antes de que Calypso pueda continuar, llega una carta y Espera le ordena que se detenga. La carta consiste básicamente en que los hermanos deciden que Escribir a Esteve, pero ofrecen su poder a cambio de la libertad de Freddy. Calypso y Espera se niegan a creer a los humanos y ordenan la destrucción de Freddy y el mago, en contra de lo que dice Ancy. Freddy y el mago son arrojados a un pozo con radón, un dragón guardián del jardín de Atlas que aterroriza a sus víctimas antes de matarlas. Sin embargo, son rescatados por Ancy, que los conduce al laberinto y les muestra cómo salir. Espera se acerca a Sasami y le dice que sabe quién es. Dice que el mago ha robado el poder de los dioses a su padre y quiere recuperarlo. Los hermanos intentan atacarla, pero Calypso utiliza su varita para robar el poder de Peter. Luchan y Espera casi mata a Mary y Darla para conseguir que Billy se rinda, pero consigue dominarlo y utilizar la puerta mágica para devolver al prisionero a la Roca de la Eternidad. Los Sasami se preparan para enviar otra carta a Calypso, pero Espera escapa cogiendo un adorno de manzana de la biblioteca secreta y utilizando una de las miles de puertas mágicas de la cueva. Freddy y el mago siguen las indicaciones del laberinto para encontrar la puerta y se esconden cuando Espera pasa con el adorno. El mago ve que se trata de una manzana que contiene las semillas del árbol de la vida. Las chicas discuten sobre cómo usar la manzana, Espera y Ancy quieren usarla para curar. Su reino, mientras que Calypso, hambrienta de venganza, quiere usarla para destruir el reino humano. Freddy se cuela en la sala del trono y se lo lleva, pero es descubierto. La familia Sasami rescata a Freddy y al mago a través de una puerta mágica, pero Calypso coge la varita de Gésperes, libera a Radón y lo devuelve a la tierra. Los hermanos, aún en forma de héroes, regresan con la familia Vázquez para evacuar a Víctor y Rose. Se rebelan ante sus padres sustitutos y, poco después, aparece un dragón que destruye la casa. Se retiran y vuelan a la chatarrería, pero Calypso, cargada con un monstruo gigante, consigue robar los poderes de Eugene y Darla. María intenta coger la manzana, pero Calypso le quita los poderes al volar y Sasán tiene que dejar que Calypso coja la manzana mientras la salva. Calypso vuela al estadio de béisbol, planta la semilla y el árbol de la vida cobra vida, a pesar de ser diezmado por los plantados fuera de su alcance. El árbol de la vida echa raíces en Filadelfia, donde aparece un monstruo mítico que ataca a los indefensos residentes. Ansi está horrorizada por lo que ha hecho su hermana y es testigo de cómo su familia contempla la masacre. Le dice a Freddy que siente algo por él y se dispone a persuadir a Esper para recuperar a Calypso. Billy se desespera, sin saber qué hacer, y le pide al mago que restaure el poder de Sasán y lo convierta de nuevo en campeón. El mago le explica que el poder ya no le pertenece a él, sino a Billy. A Billy se le ocurre entonces un plan. Pide al resto de la familia que encuentre la forma de sacar al monstruo del estadio para poder enfrentarse al dragón. Antes de irse, Rose exige ver a su hijo en su verdadera forma. Billy se transforma, se abrazan y Rose le dice que si abandona su hogar y su familia, nunca envejecerá. Billy se transforma en Sasán y se va volando. Ansi convence a Gésperes. Los árboles pueden restaurar el reino de los dioses, porque en cambio ellos solo pueden pudrirse y engendrar la muerte en su reino. Gésperes se enfurece por la intolerancia de Calypso y le ordena que se retire. Calypso hiere mortalmente a su hermana y utiliza su bastón y sus propios poderes para convertir a Ansi en humana y que pueda morir con los humanos. La familia acude a la ciudad para intentar detener a los monstruos, pero se encuentran en inferioridad numérica. Darla, que ha cogido un bolígrafo del acantilado, pregunta a qué temen los monstruos. Esteve responde que temen al unicornio, el rey de las bestias. El mago les explica que los unicornios, al contrario que en los cuentos de hadas, son criaturas oscuras y crueles y que solo pueden ser derrotados con ambrosía. Los hermanos y el mago abandonan el carruaje para ir en busca del unicornio, pero Freddy se da cuenta de que Ansi deambula por el caos y la sigue. Billy encuentra a Calypso y Radon y lucha contra ellos, pero las llamas de Radon dañan su traje y sale despedido hacia atrás. Sazam intenta usar un rayo contra ellos, pero es amplificado por el campo de fuerza y absorbido por el báculo. Se retira y Radon continúa su ataque. Los hermanos, liderados por Darla, se encuentran con una manada de unicornios y se ganan su lealtad con caramelos Kittles. Atacan a los unicornios y expulsan a los monstruos de vuelta a las afueras de la ciudad. Sazam encuentra a Espera apenas con vida y le pregunta si puede matar a un dragón cargando su bastón con un rayo. Espera responde que es posible, pero que destruye el resto del campo de fuerza. Le pide un favor. Radon y Calypso encuentran a Ansi entre una multitud de civiles e intentan matarla mientras huye. Freddy la encuentra y lucha contra las fuerzas del dragón del miedo para llegar hasta Ansi. Cuando se enfrentan a la muerte, aparece Sazam, coge el bastón y atrae a Calypso y al dragón de vuelta al salón de baile. Atrae a Calypso y al dragón de vuelta al salón de baile y, cuando llegan a él, Espera utiliza su poder para reducir el campo de fuerza de modo que solo rodea el salón. Calypso se enfurece e intenta escapar. Mientras tanto, Billy encuentra a Víctor, Rose, Ansi y Freddy al borde del campo de fuerza. Se despide de ellos y les dice que hará todo lo que esté en su mano para proteger a su familia. Se dirige al estadio para enfrentarse a Calypso y Radon. Sazam lanza una serie de rayos al campo de fuerza, provocando una tormenta eléctrica que carga el bastón. Consigue dominar al dragón y acaba volando entre las llamas mientras el bastón explota de energía. Durante la invocación del campeón, un rayo sobrecarga el báculo, provocando una potente explosión que mata a Calypso y a Radon. También derrumba el árbol y destruye a todos los monstruos. Poco después, Gésperes muere a causa de sus heridas y el campo de fuerza desaparece. La familia busca a Billy y encuentran a Freddy muerto y su forma juvenil entre los escombros. Freddy se entristece por la pérdida de su mejor amigo. Ancie dice que, después de todo, Billy era un dios de verdad y un héroe. Los magos piden que sea enterrado ileso y que su cuerpo sea llevado al reino de los dioses. Tras el funeral, Darla pregunta si la magia podrá volver alguna vez al mundo, pero el mago responde que la varita carece de poder y que solo los dioses pueden restaurarla. En ese momento aparece Diana de Temisida. Al ser hija de Zeus, es capaz de mover la varita y restaurar el reino de los dioses, devolver la vida a Billy y dar poder a Sasan. Sasan invita torpemente a Wonder Woman a unirse a él, pero ella le aconseja que se dedique a salvar el mundo. Billy se reúne con su familia y utiliza el bastón para recuperar todos sus poderes. Poco después, la familia reconstruye su hogar y celebra una cena familiar. Anzie se queda en el mundo mortal para estar con Freddy y el mago llega transformado, llevándose su varita para mantenerla a salvo y despedirse de ella hasta que disfrute de su nueva libertad. Antes de irse, Billy le pregunta cuál debería ser el nombre de su superhéroe, ya que nunca lo encontró. Mago le dice que Freddy cree que pueden encontrar un nombre mejor, pero es Sasan. En la prisión de máxima seguridad del Dr. Sadies, Sibana recibe la visita de la oruga inteligente MR Mind, a quien no ha visto desde que se conocieron hace unos años. Sibana está impaciente por ver cómo la criatura pone en marcha su plan, pero el señor mente dice que tiene una última cosa que hacer.